¿Qué es el Congreso de los Diputados? Le está diciendo no al Partido Popular y al Gobierno de Mariano Rajoy en el ataque a los derechos y a las libertades de todos y de todas. Y nosotros y nosotras hacemos hoy un llamamiento a la calma y a la tranquilidad, pero sobre todo al conjunto de la ciudadanía, a que conozca sus derechos y a que ejerza sus derechos democráticos, a que no se dejen apocar por la ofensiva antidemocrática del Partido Popular y a que recordemos más alto que nunca hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que queremos democracia, que queremos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades y que esta ofensiva antidemocrática del Partido Popular va a encontrar enfrente a la mayoría de la ciudadanía y a la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias como ayer ocurrió en el Congreso de los Diputados. Estamos viviendo uno de los momentos más graves de la historia de la democracia de este país, donde se han roto todos los pactos básicos que vienen de la propia transición, donde se ha intervenido el autogobierno de Cataluña, se han intervenido las instituciones de Cataluña y estamos viendo como altos cargos de la Generalitat de Cataluña están siendo detenidos en el día de hoy. Ante ello, primero una llamada a la calma, una llamada a la unidad democrática de todos los demócratas de Cataluña y de España, porque la respuesta tiene que ser contundente, tiene que ser una respuesta que afirme claramente que este Gobierno está bordeando la irrealidad en sus actuaciones, que este Gobierno está inhabilitado para presentarse como solución al conflicto que estamos viviendo y que en estos momentos en Cataluña, más allá de si somos independentistas, confederalistas o federalistas, vamos a responder como un solo pueblo ante estas agresiones que estamos viviendo.